Es tiempo de información, ahora las noticias del canal CNC, canal CNC Valledupar, el canal de nuestra gente Hola que tal, buenas noches, bienvenidos a las informaciones en CNC Noticias Valledupar A continuación les presentamos los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas en todo el departamento del Cesar, bienvenidos Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar, canal CNC presenta, CNC Noticias Una mujer murió tras ser atacada por unas avispas, la fémina era alérgica a estos insectos En el municipio de Villanueva, en el departamento de La Guajira, fue sepultado a la mañana de este martes el padre de Jorge Celedón A la hora y debido a información suministrada por la Secretaria de Salud Municipal, no se registra ningún caso de coronavirus aquí en Valledupar En hechos que son materia de investigación, un sujeto perdió la vida en medio de un procedimiento policial ocurrido en las últimas horas en el sector de Tierra Prometida en Valledupar En hechos que son materia de investigación, un sujeto perdió la vida en medio de un procedimiento policial ocurrido en las últimas horas en el sector de Tierra Prometida en Valledupar Caninson Adanías Gómez Rodríguez falleció en medio de un procedimiento policial cuando los integrantes de la Fuerza Pública realizaban una persecución a la motocicleta en el que se movilizaba en el sur de la ciudad El ataque a la víctima de 31 años ocurrió la noche de este lunes en la invasión Tierra Prometida Este individuo recibió un impacto con arma de fuego que le ocasionó el deceso en cuestión de segundos Familiares del oxiso aseguran que este no era delincuente y que en el momento de la persecución transportaba a un pasajero Eso sucedió a las 10 de la noche, de igual manera nos avisaron de que él estaba herido ahí en el barrio Tierra Prometida A la cual llegamos al CBD donde lo habían trasladado y los policías no dieron ningún reporte de nada, simplemente dijeron ahí está Y ya, no han dicho más nada y nosotros queremos que nos aclaren qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó Porque se supone que él es que venía con un parrillero hombre Por su parte el comandante de la policía, coronel Jesús Valencia de los Reyes, indicó lo siguiente Anoche hacia las 10 y 30 es alertada la institución a través de la línea de emergencia Donde nos ponen en conocimiento de dos sujetos en una motocicleta negra, sin placas y al parecer portaban armamento De inmediato se inicia la actividad policial donde se realizan diferentes cierres en la vía que estas personas toman en su huida Más adelante al ingreso del barrio Tierra Prometida colisionan los policías junto con los dos sujetos que iban en esta motocicleta Aquí llegan las personas del sector, realizan una sonada y es cuando en estos confusos hechos sale o resulta esta persona Una de las que vive en la motocicleta herida es trasladada al centro asistencial más cercano donde fallece Que digan qué fue lo que sucedió, que nos aclaren y que haya justicia Es de anotar de que las personas que trasladaron a esta persona herida la despojaron de sus pertenencias y de sus prendas La Policía Nacional ha dispuesto de todas sus capacidades para aclarar estos hechos Igualmente ha aperturado la correspondiente investigación disciplinaria y penal a fin de aclarecer estos sucesos Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía realizan la respectiva indagación Y trasladaron el cadáver a la morgue de la capital del Cesar donde realizaron la necropsia de rigor Baelman, mensajerías y domicilios Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas Teléfono 581-5016 Whatsapp 302-277-07 Baelman, domicilios y consignaciones Miles de clientes satisfechos ratifican a Baelman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad Esa es la mensajería de más confianza que tenemos nosotros y la familia Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza Son muy rápidos y confiados Esta es la más responsable y la más responsable La mensajería Baelman, la más eficiente de Valledupo Mi factura la pago con Baelman, porque son los más responsables Baelman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio A la hora y debido a información suministrada por la Secretaría de Salud Municipal No se registra ningún caso de coronavirus Aquí en Valledupar El equipo de reacción inmediata a COVID-19 del Departamento del Cesar Que se puso en marcha desde este lunes 16 de marzo Realizó la primera verificación de casos de personas Que estuvieron fuera del país y no cumplieron los protocolos de salud Implementados por el Ministerio de Salud y Protección El equipo de profesionales realizaron las visitas a tres pacientes En diferentes sectores de Valledupar Y luego de responder al interrogatorio Se comprometieron a acatar las medidas correspondientes Luego de 14 días, nuevamente el equipo de reacción inmediata los evaluará La visita se realizará por videollamada o física Dependiendo su estado de salud Disponible a las 24 horas del día En relación cuando hay casos sospechosos Que presenten síntomas graves Fiebre, dificultad respiratoria Y los síntomas que se pueden valorar en el momento De que nosotros como equipo médico Hagamos la inspección de este paciente Estos casos fueron puestos en conocimiento de las autoridades Para que sancionen a estas personas Que no cumplen con las medidas pertinentes Para evitar la propagación de esta pandemia Que nació en Wuhan, China Y que hoy se evalúa una posible vacuna La promesa de cumplir un buen servicio Incrementa la satisfacción de nuestros clientes Multiservicios y mantenimientos del Cesar Contamos con el mejor personal técnico calificado Y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos cada día Para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad Brindamos diagnóstico automotriz computarizado De última generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y calibración electrónica del automóvil Contamos con equipos de última generación Lámpara infrarroja para secado de pintura Multiservicios y mantenimientos del Cesar Lubricentro Alineación 3D Balanceo Servicio de lavado 589-4276 En Dupar de Clara, Bayupar En alerta amarilla Debido a la escasez de agua Y al bajo nivel del río Guatapurí Hemos advertido la alerta amarilla En el tema del abastecimiento de agua Debido a que hemos encontrado Una minoría en el caudal El cual abastece la planta de tratamiento De agua potable De la ciudad de Valledupar Muy preocupado por ello En varios sectores de la ciudad Ya hay baja presión Y se da prioridad el servicio A hospitales, clínicas Y demás establecimientos de salud Las recomendaciones Son dirigidas a toda la comunidad Ahorrar conscientemente el agua De una manera responsable No podemos salir a desperdiciar el agua Más ahora cuando el porcentaje Se va a incrementar Debido al plan de contingencia de salud Que tenemos a nivel nacional Entonces los invitamos a hacer Uso eficiente del agua La gerencia de Dupar Anunció que es inminente El racionamiento de agua En la ciudad de Valledupar Si en los hogares No se da buen uso Al gasto del líquido Frente a la baja presión Que ya se presenta en el acueducto En varias partes de la ciudad Ante el bajo caudal del río Guatapurí Hacemos la salvedad De que Dupar No ha hecho ningún racionamiento A la ciudad Lo que se presenta en estos momentos Es un tema técnico Porque no está llegando A la planta de tratamiento El agua necesaria Para llegarle a los vallenatos Tengan en cuenta Que el sistema de nosotros Está diseñado por gravedad Y hoy la presión Con que llega el agua A la planta de tratamiento No es la comúnmente requerida La que nos impide A nosotros Tener el óptimo servicio Aclaramos Como segunda medida Que no son acciones De nosotras tendientes Y nuestras acciones Tendientes Siempre han sido A lograr Establecer Con la comunidad Los mecanismos necesarios Para evitar La propagación Del virus Que hoy encontramos Tratándose A nivel nacional Dale gusto A tu paladar Saboreando Los más deliciosos Postres y conqué Que te ofrece Tortas Negle Elaboramos Todo tipo de tortas Tooth cakes Flan Biscochos Y todo lo que necesitas Para tus eventos especiales Ven y disfruta Nuestro café De origen Visítanos en la carrera 10 Número 1318 Barrio del Obrero Para tus pedidos Llámanos al 314-310-1414 Y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos Una mujer murió Tras ser atacada Por unas avispas La fémina Era alérgica A estos insectos La picadura De por lo menos Cuatro avispas Ocasionaron la muerte De una ama de casa En el corregimiento De media luna Jurisdicción de San Diego El ataque De los insectos Ocurrió la noche De ayer lunes En una finca Ubicada en la vereda Caño Padilla De la citada región Luz Helena Luz Helena Hacemos una pausa Hacemos una pausa Y ya venimos con más noticias Aquí en CNC Emitimos desde la capital Del Cesar Dale gusto a tu paladar Saboreando los más deliciosos postres y ponqué Que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Tooth Cakes Flan Biscochos Y todo lo que necesitas Para tus eventos especiales Ven y disfruta Nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10 Número 1318 Barrio El Obrero Para tus pedidos Llámanos al 314-310-1414 Y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos Bailman Mensajerías y domicilios Domicilios Compras Consignaciones Pago de facturas Teléfono 581-5016 WhatsApp 302-277-07 Bailman Domicilios y consignaciones Miles de clientes satisfechos Ratifican a Bailman Como el mejor servicio de mensajería de la ciudad Esa es la mensajería más de más confianza Que tenemos nosotros aquí la familia Desde que la pusieron Esa es la mensajería más de confianza Son muy rápidos y confiables Esta es la más responsable Y la más Mensajería Bailman La más eficiente de Valledor Mi factura las pago con Bailman Porque son los más responsables Bailman es mi mensajería favorita Por eso siempre se le hizo su servicio La paz ya cuenta con un almacén Con un super almacén Promociones El Poderoso Ropa de marca Camisetas para él y para ella Ah, y para los niños también Para el amor tenemos Peruches, plantas bonsais Perfumería Y todo para la belleza Promociones El Poderoso Frente al parque de las almohábanas La paz Cesar La promesa de cumplir un buen servicio Incrementa la satisfacción de nuestros clientes Multiservicios y mantenimientos del Cesar Contamos con el mejor personal técnico calificado Y la más alta tecnología Al servicio de su automóvil Trabajamos cada día Para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad Brindamos diagnóstico automotriz computarizado De última generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y calibración electrónica del automóvil Contamos con equipos de última generación Lámpara infrarroja para secado de pintura Multiservicios y mantenimientos del Cesar Lubricentro Alineación 3D Balanceo Servicio de lavado Garantizamos su confianza Somos Multiservicios y mantenimientos del Cesar La solución más rápida para su vehículo Frente al ICA Calle 22, número 1411 Valledupar, Cesar Somos un taller multimarcas AAA Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones Contamos con el servicio de la tonería y pintura Trabajamos con todas las aseguradoras 589-4276 Estamos de vuelta con las informaciones en CNC Noticias Valledupar Saludamos a nuestros televidentes Que nos ven en los municipios de La Paz, San Diego y Manaure A través del Canal 69 En el municipio de La Cagua de Ibirico en el Canal 4 En Pueblo Bello en el Canal 2 Y en Codasi en el Canal 14 Somos CNC En el municipio de Villanueva En el departamento de La Guajira Fue sepultado a la mañana de este martes El padre de Jorge Celedón A las 9 de la mañana fue sepultado en Villanueva La Guajira Alfonso Celedón Orsini El padre del cantante Jorge Celedón Quien le dio el último adiós a este ser querido Jorge Celedón se encuentra desde ayer en su tierra natal Donde ha recibido la solidaridad de la gente Que recuerdan a su padre Poncho Celedón Como un hombre de estirpe campesina Humilde, sencillo, de buen corazón Y amante de la música ranchera y de la vieja guardia Él tenía 77 años Él venía ya con una enfermedad de base Y en la clínica se complicó Le empezaron a suceder Tuvo una bacteria Que lo fue desmejorando Hasta que le ocasionó la muerte Alfonso Celedón murió a los 77 años de edad En la clínica Asunción en Barranquilla Donde tuvo complicaciones en una operación en la región abdominal Así recuerda Daniel Celedón a su hermano Poncho Celedón Poncho tiene una historia de música A él siempre le gustó Y a Poncho Cuando hablo de Poncho Pues entiende que el papá de Jorgito Para que la gente se le esclarezca más Le gustó siempre mucho la ranchera Y su ídolo Su ídolo Era el inmortal Pedro Infante Cruz A mí Siempre que estábamos hablando Menor que él Siempre él hablaba mucho de Pedro Infante Mucho Él le gustaba Una voz linda Decía que voz tan linda tiene ese cantante Yo una vez escuché Bueno, yo no iba pero Infante también me gustaba Pero yo una vez escuché Por casualidad Cuando iba de Ocaña Eso fue en 1967 Que me rodeé yo de bachiller Iba de Ocaña para Para Bogotá A presentarme para los exámenes de admisión Ahí de Universidad Nacional Y otras universidades Y escuché Al filo de la noche A las once de la noche Cantar a Jorge Negrete Me pareció tan extraordinaria Voz Este tipo canta extraordinario De ellos Jorge Negrete Me partió Partió la noche así Con ese México lindo y querido Partió la noche Si no ero lejos De ti Es una niña tan extraña Uy, qué cantantazo Entonces el locutor De la emisora dijo ¿Escucharon ustedes la voz Del inmortal Jorge Negrete? Entonces ya Cuando yo vine En las vacaciones Eso fue en noviembre El 67 Cuando yo vine Entonces comenzó el debate Y yo se le decía Pero Pedro Infante cantaba muy bien Pero Jorge Negrete Cantaba mejor que Pedro Infante Y eso siempre Ese pugilato lo mantuvimos Hay dos anécdotas Que vale la pena Que la conozca el público Este Pedro Infante Dígale Este Pedro Infante Que cantaba un hombre que cantaba Decía Entonces Esa es una anécdota Importante Y otra anécdota Fue que una vez vinieron De Monterrey Y esa gente Que llega ahí Al Festival Vallenato Que vienen allá Y ya tienen una escuela Cuando comenzó Los vallenatos Ya estoy hablando De que Jorgito estaba grande Ya Jorgito estaba cantando Con el binomio Y llegaron los vallenatos allá Y ya habían oído Cantar a Jorgito Y les gustó La voz del Entonces Llegaron y se acercaron Dos y le dijeron Allá a la casa Allá de Poncho Allá le dijeron Usted es el padre De Jorgito Le dijeron Si, si, si Y le di Usted no sabe Lo orgulloso Que nos sentimos nosotros Le dijeron El par de mexicanos De estar al lado Del padre de Jorgito Y le contestó Él le contestó Orgulloso estaría yo Si yo estuviera al lado De la tumba De Pedro Infante Allí estaría yo Bien orgulloso Le di La base de datos De virus Ha sido actualizada Hoy es un día Muy raro Me encuentro En la casa Las acciones bajaron Y el dólar En alza Las escuelas El cantante De música bienata Han Zuleta Lanzó un videoclip musical Denominado Cuarentena Para sensibilizar A la comunidad Sobre la emergencia Sanitaria Que afronta el país Por el coronavirus El artista Oriundo de La Paz Cesar Explicó las razones Que lo llevaron A componer esta melodía En medio de la pandemia Que tiene preocupada Al sector salud Al gobierno nacional Y a la población En general Hola amigos Yo soy Han Zuleta Cantante Y productor musical Compositor De la canción Cuarentena Una canción Que he lanzado El día de hoy Como un medio Como el grano de arena Que yo quiero aportar Esta gran crisis mundial Que nos agobia Con la pandemia Con la pandemia Del coronavirus O COVID-19 Quiero sensibilizar A mis paisanos A mi gente A mis seres queridos Acerca del cuidado Que debemos tener Pero sobre todo Transmitir un mensaje De esperanza Un mensaje de amor Con el cual Todos podamos compartir Podamos volvernos A unir Podamos volver Al hogar A darle un abrazo A nuestros hijos Creo que la lección Más importante Que nos deja Esta gran crisis mundial Es la sencillez De la vida Es lo frágil Que puede ser Y lo grande Que puede ser El amor Para unirnos Para salir adelante Espero muy pronto Que toda esta situación Mejore Que volvamos A la completa normalidad Pero que volvamos Transformados En amor En respeto Y en cariño Un abrazo Para mí Fronteras cerradas Todos levantan muros La esperanza se acaba Y parece que no existe futuro ¿Dónde andará? Mi fe Parece que también se fue De cuarentena ¿Dónde andará? Tal vez De vacaciones Y a continuación Nuestro habitual Resumen judicial Aquí En CNC Ultiman de 7 tiros A cobradiario En Chimichagua La víctima fue Identificada como Froilán II Gómez Villadiego De 31 años de edad Soltero de oficio Cobradiario Residente en el municipio El Banco Magdalena El caso ocurrió Vía pública invasión Del barrio La Esperanza Siendo las 2 y 30 De este 17 de marzo Ingresó una llamada Al número único De emergencia De la estación De policía De Chimichagua Informando que En vía pública Invasión del barrio La Esperanza Acababan de dispararle A un ciudadano Inmediatamente llega Al lugar de los hechos La patrulla cuadrante Número 1 Y encuentra una persona Herida por arma de fuego Tendido sobre una motocicleta De inmediato Fue trasladado En la patrulla Hasta las instalaciones Del hospital Inmaculada Concepción Donde llega Sin signos vitales Información suministrada Por los galenos En turno Manifiesta que presenta Una herida de disparo En el abdomen Cuatro disparos En el toraz Y un disparo En el hombro derecho Y uno en la ceja derecha Luego de su deceso Informaron al Comando Quinto Distrito Especial Bosconia Y a la Sijín de Bosconia Para la realización De los actos urgentes Como es la infección Técnica cadáver En la mañana De hoy martes Falleció la señora María Elena Jiménez Valcazar Madre de crianza Del cantante Jean Carlos Centeno Quien presentaba Quebrantos de salud Estaba recluida En una clínica De Valledupar La señora María Elena Acogió en su hogar Y su familia Jean Carlos Centeno Desde los tres meses De edad Fue su pilar En la formación Del mismo El cual con enorme orgullo La catalogó Siempre como su mamá Hacemos una pausa Y ya venimos Con más noticias Aquí en CNC Emitimos desde La capital del Cesar La promesa De cumplir Un buen servicio Incrementa La satisfacción De nuestros clientes Multiservicios Y mantenimientos Del Cesar Contamos Con el mejor Personal técnico Calificado Y la más alta Tecnología Al servicio De su automóvil Trabajamos Cada día Para ofrecerle El mejor servicio De la ciudad Brindamos Diagnóstico Automotriz Computarizado De última generación Somos especialistas En inyección electrónica Frenos ABS Programación Y calibración Electrónica Del automóvil Contamos Con equipos De última generación Lámpara infrarroja Para secado De pintura Multiservicios Y mantenimientos Del Cesar Lubricentro Alineación 3D Balanceo Servicio De lavado Garantizamos Su confianza Somos Multiservicios Y mantenimientos Del Cesar La solución Más rápida Para su vehículo Frente al ICA Calle 22 Número 1411 Valledupar Cesar Somos un taller Multimarcas AAA Nos destacamos En diagnósticos Efectivos Y reparaciones Contamos Con el servicio De la tonería Y pintura Trabajamos Con todas Las aseguradoras 589-4276 Dale gusto A tu paladar Saboreando Los más deliciosos Postres y punqué Que te ofrece Tortas Negle Elaboramos Todo tipo De tortas Toothcase Flan Biscochos Y todo lo que necesitas Para tus eventos Especiales Ven y disfruta Nuestro café De origen Visítanos en la carrera 10 Número 1318 Barrio del Obrero Para tus pedidos Llámanos al 314-310-1414 Y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos La paz La paz ya cuenta con un almacén Con un super almacén Promociones El Poderoso Ropa de marca Camisetas para él y para ella Ah, y para los niños también Para el amor tenemos Peluches Plantas bonsais Perfumería Y todo para la belleza Promociones El Poderoso Frente al parque de las Albojábanas La paz César Bailman Mensajerías y domicilios Domicilios Compras Consignaciones Pago de facturas Teléfono 581-5016 Whatsapp 302-277-07 Bailman Domicilios y consignaciones Miles de clientes satisfechos Ratifican a Bailman Como el mejor servicio de mensajería de la ciudad Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza Son muy rápidos y confiables Esta es la más responsable y la más... Mensajería Bailman, la más eficiente de Valle de hoy Mi factura la pago con Bailman, porque son los más responsables Bailman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio Estamos de vuelta con las informaciones en CNC Noticias Valle Dupar Saludamos a nuestros televidentes que nos ven en los municipios de La Paz, San Diego y Manaure A través del Canal 69 En el municipio de La Cagua de Ibirico en el Canal 4 En Pueblo Bello en el Canal 2 Y en Codasi en el Canal 14 Somos CNC Hola amigos de Valle Dupar Los saludo a Humberto Soria Botello Quiero enviarles un pequeño mensaje Diciéndoles que se queden en casa Que hagan caso a las autoridades Este es un problema de salud Muy importante para todos Así que Dios me los bendiga Y un fuerte abrazo Hola amigos, soy Natalia Linares Campiona Suramericana de Atletismo Yo también me uno a la campaña para prevenir el coronavirus Recuerda lavarte las manos frecuentemente con agua y jabón Y el uso de gel antibacterial Hola amigos, le habla Jorge Ares, jugador de Olimpia de Paraguay Y yo también me uno a esta campaña en contra de la propagación del coronavirus Recuerda, debes evitar estornudar y toser en público Y si es así, te tapas con el antebrazo o con papel desechable Un fuerte abrazo Ya son más de 50 casos de coronavirus en el país El científico colombiano Manuel Elkin Patarrollo Creador de la vacuna contra la malaria Se pronunció sobre el COVID-19 Que tiene en pánico al mundo entero Jair Díaz con la información Casos activos y la curva de casos que se han muerto En exclusiva Noticias RPTV Entrevistó al científico colombiano Manuel Elkin Patarrollo Sobre la propagación del COVID-19 en Colombia Y el pánico que se ha generado No es culpa del gobierno Realmente eso fue desde el puro principio Mal manejada la información Y venía desde las altas directivas de la Organización Mundial de la Salud Que dijeron, vamos a entrar en una pandemia Y cuando usted le dice en pandemia Piensa a todo mundo que se va a morir Aunque sí es una alerta que busca que la ciudadanía Tome las precauciones para prevenir el virus No hay razones para el pánico Yo lo digo en una forma jocosa Los microbios no necesitan pasaporte Andan en todas partes Dependiendo de las condiciones en las cuales puedan crecer Patarrollo, quien descubrió la vacuna contra la malaria Hizo una comparación sobre las víctimas Que ha dejado el coronavirus Y las que dejó la malaria El pánico fue bárbaro Eso no llega a ser ni siquiera un cuarto de día Del número de casos de malaria en el mundo La malaria resulta que mata aproximadamente Mil doscientas cincuenta personas por día Sobre si al cambiar de clima Habrían más posibilidades de contener el COVID-19 El experto señaló que es falso Es la misma probabilidad que puede suceder en cualquier lugar Acuérdese que en el caso, por ejemplo, del coronavirus Se transmite a través de las goticas de la saliva Es eso, ahí va Manuel Elkin Patarrollo añadió que no se han hecho grandes esfuerzos en el país Con el fin de diseñar un método lógico de producir cualquier tipo de vacunas Con esto llegamos al final de esta emisión en CNC Noticias Valledupar No se les olvide seguirnos en todas las redes sociales Búscanos como arroba CNC Noticias Valledupar Feliz noche para todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!